El martes, se encontró el cuerpo de una mujer flotando en la zona de Puntilla San Fuentes, en Quintero, región de Valparaíso. El hallazgo fue reportado al mediodía, y la Policía Marítima, junto con un helicóptero naval, recuperó el cadáver, que pertenece a una mujer de unos 40 años. La Policía de Investigaciones, PDI, está a cargo del caso bajo la dirección del fiscal de turno. Recuerda seguirnos para estar al tanto de todo.